hola qué tal bienvenidos al ser retro gaming tan yo soy josé ramón y se gusta que estés aquí conmigo de nuevo viernes bienvenido alegre y bicharachero qué bonito viernes espero que tengas un fin de semana padrísimo y bien productivo y que hayas tenido la semana productiva tal como ya la tuve bueno pues mira cuando compré esta se agrazaron lo compré por partes creo que ya les había hecho el vídeo verdad la cosa es hicimos este vídeo porque mucha gente piensa bueno pues cada esta consola es muy difícil encontrarle cable por ejemplo si eres de la nueva generación y quieres una sega sarro lo primero que vas a decir pero es que estos cables ya ni existen si me entiendes ya se va mi esposa y bueno pues casi que se me pasó cuando compré este yo pensé que la entrada de aquí era como del sega genesis y este a comprarlo por partes pues eventualmente tenía que comprar el cable y pensaba bueno pues a lo mejor está muy difícil encontrar este tipo de cable de verdad porque pues ya no vemos de estos de hecho tengo una un dvd player pequeñito que le caben este tipo de cables no exactamente este pero el tipo s bueno me costó 10 dolaritos sólo de hecho tengo dos es el mismo hasta ahorita me ha funcionado muy bien compré este porque se me ha perdido ahora que me cambié para acá y no lo había encontrado y como todavía no no he terminado de mover mis cosas y ordenar todo pues realmente me tomó un buen tiempo encontrarlo así que tuve que comprarme otro el cual no me pues no me molestó realmente porque pues el precio no fue tan malo y realmente si quería tener otra vez de regreso mi consola funcionando así que bueno su cable que tanto de largo tiene vamos a medirlo tiene un 80 centímetros un metro con ochenta centímetros o lo que es lo mismo seis pies yo de largo está muy bien mira este nuevo vamos a abrirlo para que lo vean si podría cambiar posiblemente aun cuando es la misma marca los los plugs son diferentes perdón así que si no has podido jugar con tu zaron porque because iba a decir porque pues ni modo verdad no has podido tener tu cable bueno pues comparte uno nuevo y deja de estar sufriendo vamos a ver como va este ponerlo aquí así a ver si se ve vamos a conectarlo a la tele vamos a ver como funciona este toque vamos a conectarle su control uno de este lado vamos a conectarle su cable a ver como va ahí está prendido tenemos aquí nuestra pantalla por cierto que dice Donald Trump que los emigrantes aquí en Springfield Ohio se están comiendo a los perros los gatos y a todas las mascotas como ven y salir ahí está y luego ya ves como la raza nos hizo esperar empezaron a hacer memes por todos lados con sus mascotas empezaron a poner sus mascotas en los asadores en ollas cazuelas y según comiéndoselos está bueno eso checa los memes vamos a ponerle esta no tengo muchos juegos como ya te lo dije nomás tengo dos que funcionan en esta y dos japoneses así que como puedes ver tiene una buena imagen mira se ve muy bien de hecho se ve padrote se ve una buena imagen ahora también lo puedes poner en un convertidor para HDMI en caso de que quieras ponerlo en tu televisión con HDMI o HDMI hola Lira pero a mí me gustó más así pues no le veo nada malo tenerlo en audio y video o composite ahí está bueno pues la madre se ve bonita puede estarle viviendo aquí el juego pues de mi juego favorito que supuestamente el único que yo quería para mi Sega Saron de hecho porque la encontré en la Sega Saron no sabía que también había para otros otras consolas eso fue lo que me irí yo a traer esta consola a mi colección y de hecho tuve suerte fue pura casualidad los cables los puedes encontrar en AliExpress o los puedes encontrar en Ebay los puedes encontrar también en Amazon Diego Smart no me acuerdo cuál otra pero imagino que también lo podrás encontrar en el Tianguis ya llegó así que se vaya bien está muy bien te lo recomiendo si si te recomiendo uno cómprate uno no está tan caro cuídate mucho ve con Dios yo te dejo aquí recuerda el fin de semana y pásatela bien padrísimo nos vemos bye chau Gracias por ver el video.